ah igual se puede mover quien guiaba ahí los dos se guiaban por ratito había mucha comunicación y eran un equipo sonrieron todo el tiempo y eso me sorprendió a comparación de aquellos que ellos andaban muy serio muy nervioso la catalella muy muy dependiendo de qué va a decir el diablo si lo estoy haciendo bien o no y perdió la concentración por eso pero estos dos nombres como que lo andaban disfrutando los dientes pelados la maita que ella enseñando grandes coronas de bronce que anda pero chivo les di un 8 porque si se sabían cómo mover Ismali cuando se puso así bien coqueta vestuario les di un 8 solo porque la falta de Ismali como que si no va mucho no va mucho pero lo que pasa es que ella no hay no hay ropa que le quede no no es lo que hay es lo que le queda así que yo entiendo que por eso le di el 8 si no le hubiera dado más alto hasta el 10 pero muy bien hecho y felicidades por el momento van bien calificado vamos a ver aquí como lo tiene Betsy ok la verdad me gustó muy bien estuvo bien la verdad la edad de ellos personas muy mayores a comparación de nosotros los jóvenes pero la verdad es que me sorprendió porque lo han hecho con muy buena actitud mejor que el del otro equipo porque el otro equipo estaba muy distraído y estaban tensos estaban como como asustados como dijo usted va asustados de lo que iban a hacer o de lo que les iba a salir en el momento en cambio ellos como que ya venían un poco más preparados hasta cuando yo pensé que de verdad era una coreografía ya hecha sí, sí, sí se miraba porque la verdad es que me gustó mucho cuando Liz Mari se tiró al suelo y el bordo me lo pasó por encima de ella y es que se miraba como que era una película de rock and roll ajá de los ochenta por la edad de ellos sí, es que por la edad de ellos ajá de bailar pero sí les faltó también un poco más así que por eso les pongo un ocho en la actitud también les pongo un ocho me gustó porque no, perdón porque estaban sonriendo casi todo el tiempo y a comparación del otro equipo que son jóvenes y que nos pueden transmitir más energía y algo así ajá, entonces la verdad es que gran diferencia a los mayores, a los jóvenes a los jóvenes sí en creatividad les pongo un siete porque siento que les faltó muchísimo como yo dije también anteriormente les falta mucho siento que recuerden que ustedes ya pasaron a la siguiente ronda, entonces ustedes están convirtiendo queremos ver algo más guau ajá, nosotros ahorita nos esperamos algo como un boom, algo que nos sorprenda y nos haga... porque es la segunda ronda pues acá es la segunda, o sea, se tienen que esforzar un poquito más, o sea, pueden ocupar como les dije, pueden ocupar todo el escenario y un gran espacio así que por eso les pongo siete, porque para mí no fue sólo suficiente una escuga ok, ok en vestuario también les pongo... y porque el gordo me lo te despreció también ajá ajá y en vestuario les pongo un ocho me gustó lo del cortomeno, lo de la ordenanza, porque siento que algo así lo sentí yo ajá como que él estaba ardiendo como que estaba trabajando en ordenanza, el traje y todo, y llega la Ismari bailando ajá, cabal pero siento que en el vestuario de Ismari, como dijeron, va también aquí, de que le faltó mucho y prácticamente en la salda, no combina... no es culpa de ella, porque en la salda aquí hay un chiquito sí no es culpa de ella, no es culpa de ella, no es culpa de ella no es culpa de ella, no es culpa de ella pero sí para mí esto le faltó mucho a la Ismari también con el vestuario así que... por eso le doy un ocho ok, vamos a ver, ni a Lidia ok, yo sin palabras sin... sin tanto bla bla sin tanto, ya aquí está la nota ok eh... coordinación y adaptación ocho ocho actitud nueve nueve eh... creatividad ocho ocho creatividad y vestuario ocho vestuario ocho ok, vamos a ver ay... ay... pase por favor, Camila y Diablo ay, Camila, sí te vestiste, la verdad y él le queda viendo al Diablo y... ay, Diablo, la regamos por mil ocientos, mi amor sí, da tristeza es cierto que aquí digaste, pero ni modo digo, yo no sé jajaja 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 ahora si dice, Chugar dice la mejor elección de Chugar hoy sí, mi amor jajaja 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 es que da lástima porque venía con toda la actitud, va y ahora está triste, pero todavía no sabemos las puntuaciones, ya, todavía no sabemos los resultados calmada, calmada, que no sabe ahora, ahorita, mi casa vive jajaja 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 revisen bien por favor, la cataleta. Oiga, que es ocasión. Ok. La cosa está así. Como ahora tenemos tres jurados, las puntuaciones son un poquito más bajas. Va a ser más baja. Pero más apretado porque no hay donde se dispare por uno o por otro que pueda calificar más o menos. Así que, Gordo, Melo y Mari de parte de Bessy coronaron 31 puntos. De parte de Tía Lidia 33 puntos. De parte de Emily 33 puntos. Diablo y Cataleya de parte de Bessy 31 puntos. De parte de Tía Lidia 32 puntos. De parte de Emily 32 puntos. Por lo tanto, con dos puntos de diferencia, dos puntos de diferencia, 97 versus 95, la pareja que avanza la semifinal, semifinal, es nada más y nada menos que el diablo y la Cataleya. Perdón, me equivoqué. Es el gordo Melo con el mar. ¡Sí! 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 La lima es siendo bien combinada porque la pañoleta la combina con la falda. Ah, por el estilo. El estilo no lo colombian. ¡Sí! No, es que la... esto con esto sí, pero... pero... no sé... es una escuela... en serio, pues, mire, si no me cree, ¿qué dice ahí? Crédaselo. ¡Ya no voy a ir! ¡No! A mi hijo... ¡A mi hijo! Venga, venga, venga Venga, a disculparse con él Porque él sí quería 85 dólares Mirá, me dijo Yo Yo te dejo en el camino Mami, venía a disculparte o burlarte Lo siento, hijo Esta es una competición Diablo, dice tu madre Que como te quiere tanto Y como ella siempre Prefiere quitarse una tortilla Para dársela No, que si llega a la final Y ganar 75 dólares Te lo va a dar a vos Para mi nieta Mi nieta de vos, te lo digan Pues si, mi nieta de vos Si esta maestra gana Y si le compran el carro bien Hoy si le compran maestra No, no está bien De ella he sacado el carisma Porque cuando está joven Ella también te dio un carisma como yo Está joven vieja, le dijo Mueve el swing Mueve el swing Porque era de su época la canción No, pero Yo siempre he mirado a mi mamá En estos fútbol Sí, sí la he mirado bastante También es muy atrevida También de hacer las cosas Y yo siento que de ella he sacado un poco yo De las cosas que hago Quizás Pero no las ha superado tampoco No las he superado Es una maestra Eso sí, definitivamente No, no lo lograba Sí, la verdad Sí, la verdad Que sí tenés aquí en salida Está bien, está bien Ok Así que En esta ocasión En esta ocasión La madre Despide al hijo Lo manda para su casa Y ella avanza A la semifinal ¡Woooh! ¡Pum! Yo me voy a pegar en la trompa Ajá, ¿por qué? Yo dije que te iba a hablar A la vacuna A la vacuna A la vacuna A la vacuna Le pedía A la vacuna Si, es que yo Yo, ¿por qué Vamos a sacar A la vacuna Y yo ¿Por qué no? ¿No estábamos tomando fotos ahorita, hija? Ajá, pues sí Vaya ¿Quién es? La última vaca Como siempre Vaya, ajá Entonces, diablito